Así es, estamos nosotros ya listos con el Dr. Laverne. Hoy vamos a hablar del suelo pélvico y de su importancia. Doctor, bienvenido una vez más a La Cocina. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días. Oígame, cuénteme un poquito, siempre se escuchan frases acerca del suelo pélvico. Ay, que tiene el suelo pélvico débil, que no sé qué, que esto, que aquello, que lo otro. ¿Qué es el suelo pélvico y por qué es tan importante? Ok, suelo pélvico o piso pélvico, como también se conoce, es una serie de estructuras que son las que cubren la parte inferior del abdomen, o sea, la parte baja de nuestro abdomen, tanto en la mujer como en el barón. Vamos a hablar, obviamente, de la parte de la mujer, que pienso que tiene mucho más importancia por las complicaciones que puede existir. Entonces, es como si fuera un puente colgante de una serie de tejidos, especialmente músculos y ligamentos, que van desde la parte de adelante, el hueso, que se llama el hueso del pubis, hacia el hueso de atrás, que es el saco. Entonces, es como una maca, pero más bien tipo puente colgante, que hace que esas estructuras se mantengan en su lugar. Las estructuras, básicamente, serían hacia adelante la vejiga, básicamente su vejiga y con la uretra, que es el tubito que sale de la vejiga hacia afuera, en el medio lo que es la matriz, el útero y los ovarios, y hacia atrás el área del recto. Entonces, todo eso compone una serie de estructuras que deben mantenerse en su lugar y el piso, suelo pélvico, debe tener una tensión específica para lograr ese cometido. ¿Qué factores podían provocar que el suelo pélvico, en algún momento de nuestras vidas, sufra un daño? Bien, tal vez la primera razón o la primera causa son los embarazos, especialmente si ha habido muchos embarazos. No necesariamente que haya sido parto o cesárea, pero solamente el hecho del embarazo, el peso del embarazo, hace que esa musculatura se vaya debilitando. Personas que mantienen esfuerzos, que hacen mucho esfuerzo, por ejemplo, músicos que utilizan instrumentos de viento, que tienen que hacer mucha presión, el cantante profesional que tiene que hacer una presión también para que salga la voz, a la larga puede ir debilitando. También, posteriormente, cuando llega la menopausia, la disminución hormonal puede ir debilitando también la musculatura y las estructuras. Entonces, son varias razones que podemos ver que pueden afectar y pueden entonces traer esos efectos secundarios. ¿Qué puede hacer una persona entonces un cuidado normal o para tener una buena salud de su suelo pélvico? Porque a mí me impresiona mucho la frecuencia con la que escucho que una persona tiene el suelo pélvico débil, que no se quede, que a esto, que a aquello, que a lo otro. ¿Pasa en los caballeros también? Sí, los caballeros también, aunque no es tan frecuente, mucho más frecuente, obviamente, en la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos? Normalmente vamos a ver incontinencia urinaria, se cae la vejiga, porque ese es el término que se utiliza. La vejiga desciende, entonces hay una dificultad para que la mujer pueda mantener la contención de su orina. Y tiene que, o cuando hace un esfuerzo se puede salir un chorrito, o si se ríe, pues dice, me oriné de la risa, literalmente. O que tiene que salir corriendo al baño porque no aguanta. Eso puede ser una parte. También la pared, esa es cuando la pared de la vejiga, la vejiga que da hacia la vagina se va debilitando. Pero también en la parte de atrás, porque la vejiga, perdón, la vagina tiene dos paredes, la anterior que va a la vejiga y la posterior que va al recto. Cuando esa parte del recto se debilita, también puede entonces haber problemas que puede ser estreñimiento o puede ser incontinencia fecal. Cualquiera de estas maneras. Podemos ver también, inclusive, descenso de los mismos órganos pélvicos. Entonces, montones de veces nos llegan pacientes que han tenido 5, 6, 8 embarazos y vienen con la matriz prácticamente afuera. Eso se llama un prolapso uterino. ¿Esto es doloroso para la mujer? Normalmente no es doloroso, pero es incómodo. Porque la paciente llega y generalmente la trae alguna hija. Porque son señoras ya muy mayores que ya no quieren ir al ginecólogo, que vienen de ciertas zonas que no tienen facilidad. Entonces, la hija la trae. Es que mi mamá dice que se le sale una bola. Entonces, uno ve y realmente a veces está totalmente afuera. Puede ser que sea la vejiga, puede ser que sea el útero, puede ser que nada más sea la parte recta. Eso varía, pero sí, son cosas que hay que corregir y usualmente requieren una cirugía para corregir todo eso y levantar todos esos órganos. A mí inclusive me ha pasado con compañeras mías de baile que no pueden saltar. Porque cuando saltan, sienten que se van a orinar. Ok, eso también es una debilidad del piso pélvico. No necesariamente, a veces puede ser efecto de cambios hormonales. Hay muchas cosas que pueden afectar, pero sí, la incontinencia tiene muchas causas y se trata de maneras diferentes también. Hay algunas incontinencias que nosotros podemos manejar, por ejemplo, con un tratamiento de láser vaginal que es muy útil cuando es una cosa leve y vemos que los resultados son fuera de serie excelentes. Pero ya hay casos donde sí requieren una cirugía. ¿Ejercicio? Hay unos ejercicios que se llaman de keger o keger. Simplemente es decirle a la persona que cada vez que va a orinar, en vez de orinar de un solo golpe, que vaya y apriete, suelte, chorro. Y eso lo pasa inclusive cuando no está orinando, ¿no? Exacto. Durante el día, cada vez que se acuerde, hacer esa presión, esa compresión, apretar a flor. Las mujeres, yo entiendo que sí, hay un ejercicio que es como comprimir el canal de la vagina y soltarlo. Exacto, es apretar los músculos, como si tuvieras aguantado las ganas de orinar. Ok. Pero sin hacer la cara, ¿no? Ah, sí, ajá, exacto, sin hacer la cara. No vas a decir que es cuestión. Estoy haciendo kegos. O sea, eso se puede hacer básicamente muchas veces al día, cada vez que se acuerde, apretar. Y eso es un ejercicio, es como cualquier ejercicio para tonificar músculos y ayuda muchísimo cuando las cosas son leves. Obviamente llega un momento donde ya el problema es severo y no hay otra manera que hacer una corrección quirúrgica. Una vez usted diagnostica que una mujer tiene un problema en el suelo pélvico o digamos está así como esta paciente que usted tiene que está casi afuera, ¿qué tipo de tratamiento entonces procede usted a...? Sí, si ya el prolapso, o sea, ya vemos que los órganos, tanto la vejiga o el útero están afuera, pues hay que corregirlo quirúrgicamente. Nosotros, por ejemplo, si ya vemos una matriz que está afuera, pues hacemos una histerectomía vía vaginal, la sacamos de una vez por abajo y se aprovecha para corregir la vejiga. Hay unas cirugías correctivas, que era la tradicional, que se llama la corporafia, que se sube la vejiga. Hoy en día hay técnicas mucho más modernas donde se utilizan unas cintas, unas mallas y hacen que la evolución sea muy buena, pues obviamente con sus pros y sus contras. Igual la parte posterior, cuando hay un prolapso ya de la pared del recto, pues uno hace una corrección, repara, sutura los músculos para darle otra vez el tono y crear una cavidad funcional donde cada órgano quede en su lugar. ¿Esta puede ser una indicación de que hay algún otro problema alrededor de este síntoma o no necesariamente? Pues si la persona, por ejemplo, tiene una fibromatosis, un útero grande, que tiene tumores en el útero, eso va a haber una presión y puede ser que esté provocando ese descenso. Si hubiese alguna masa pélvica, también cualquier tipo de masa ovárica, usualmente lo que encontramos, puede hacer una presión y puede estar comprimiendo los órganos y puede provocar dolor, puede provocar incontinencia. Hay muchas cosas que uno tiene que diagnosticar. Obviamente cuando uno ve esto, uno tiene que hacer un examen general, un examen ginecológico, detectar que si la matriz y los ovarios estén normales o no. Y entonces ofrecer a la paciente la corrección quirúrgica que ella requiera por cada caso. ¿Podría darse de repente un problema de suelo pélvico debilitado o alguna anomalía en una persona joven también? ¿Y cómo se trata si la mujer de repente no ha sido madre? Puede ser que haya, no es tan frecuente, porque como yo dije, esto se da más que nada por el peso, especialmente los embarazos y con la edad, pero no es lo más frecuente. Si una persona joven tiene eso, por ejemplo, personas que hacen ejercicio, con lo que tú mencionabas, las que bailan, lo que nosotros le recomendamos es hacer, pero conscientemente, estar pendiente de ese ejercicio. Inclusive hay algunos aditamentos que existen que hacen contractura automática, o sea, por un estímulo eléctrico hace que haya contracción. Eso es lo mismo cuando hay unos aparatos que te pones aquí en la barriga y te dicen que estás haciendo ejercicio, apriete la fiesta, fiesta la fiesta. Hay unos que se colocan intravaginal y provocan esas corrientes eléctricas que hacen la contractura. Esos son equipos que no son tan frecuentes, pero existen. Existen otras cosas también como para elevar la vejiga, que antes se usaba mucho, cayeron en desuso y nuevamente se están utilizando lo que se llaman pesarios, que es como una rueda hueca, como una dona, pero que se mete dentro de la vagina para empujar, por ejemplo, la vejiga hacia arriba y se corrige el problema. Toda la cosa que uno aprende aquí, porque yo no tenía idea que nada de esto existía. Esos pesarios eran, yo recuerdo, oír hablar a mi padre que era ginecólogo de los pesarios, los pesarios yo tenía, yo no pedía porque tenía muestras. Claro, pero no se ni se imaginaba. Ahora, de repente alguien me llamaba, oye, ¿sabes dónde se pueden conseguir pesarios? Oh, no sabía que se estaban volviendo a utilizar. Y me puse a leer y definitivamente están volviendo a ser utilizados los pesarios para corregir problemas sencillos y no tener que recurrir a una cirugía cuando no está indicada. Gracias, doctor, por esta información. Quisiera que hiciera como una conclusión final de alguna cosa a la que le tuviéramos que prestar atención con este tema. Bien, yo pienso que es importante la mujer primero acudir a su ginecólogo. El ginecólogo se va a dar cuenta de salida si ya ella tiene un problema que está progresando, de una debilidad de su piso pélvico. Hoy en día hay muchísimas personas, o sea, muchísimas personas que presentan esto y de repente no le hacen caso, no le hacen caso, sino hasta cuando ya es un problema más severo y que hay que hacer entonces una corrección quirúrgica. Dentro de la ginecología ya hay médicos ginecólogos que se dedican específicamente a cirugía de piso pélvico. O sea, que realmente estamos, como en todo, subespecializándonos y tratando de corregir los problemas de la manera más sencilla y tratar de que no avancen y no lleguen a un problema, o sea, ya hacer algo que le afecte la calidad de vida a la persona. Entonces, mientras más temprano se detecta y la manera de detectarlos, con un examen, el ginecólogo se va a dar cuenta si la paciente ya está teniendo sus problemas y le va a hacer las recomendaciones del caso a tiempo. Así es. Me encanta, me encanta que los doctores siempre están desarrollándose y evolucionando y aprendiendo cada día para convertirnos a nosotros siempre en personas sanas, saludables y buscando las mejores opciones. Porque lo que se hacía en los tiempos de antes, cuando escuchamos el cuento, decimos, wow, no puedo creer que esos tratamientos existían. Doctor, permítanos su información de contacto, entonces, para las personas que de repente tienen alguna consulta. Sí, me pueden localizar en el 227-1284, Instituto de Ginecología, en Facebook como Instituto de Ginecología y el 6567-4285 es un WhatsApp que tenemos para consultas directas. Así es. El doctor Alfonso Laguerre estuvo con nosotros conversando sobre suelo pélvico y sus funciones.